Estamos reunidos en el local del Sindicato de Trabajadores Municipales. Hoy contamos con la presencia de Ramiro Tisera, que es candidato a primer senador provincial por la segunda sección electoral. Bueno, nuestras disculpas. Romina no ha podido llegar hasta acá. En su visita a Colón debió acercarse de urgencia a la matanza. Y bueno, estamos en presencia de Ramiro. Bueno, buenas tardes. Bueno, como dijo Daniel, las disculpas de Romina del Pla, que es la candidata a vicepresidenta del Frente de Izquierda Unidad, que se tuvo que volver a la matanza. Ella es secretaria general del Sindicato del SUTEBA, la matanza. Y volvió porque, bueno, la tragedia que se expresó el fin de semana con las tormentas, las lluvias, que también mañana están pronosticadas, el sindicato de la matanza, el SUTEBA, viene haciéndote una respuesta muy importante frente a un distrito donde Romina es, también nació ahí, vive ahí, ha sufrido 5.000 damnificados por la situación de las tormentas, 20.000 que han sido también, sufrieron destrozos o pérdidas en las viviendas. Y el sindicato está utilizando 20 escuelas como evacuación. Entonces Romina es parte de una de las organizadoras de todo ese proceso de lucha y de organización de los vecinos, que no es menor porque es un vecino, es un distrito donde gobierna el Frente de Todos, es decir, está Magario, y no hay ningún tipo de respuesta. Se están tirando la pelota entre Vidal y el Frente de Todos con respecto a la situación de la tormenta, pero es algo que ya se viene viviendo en los últimos años, principalmente en lo que es la matanza, pero que es algo que se expresa en toda la provincia de Buenos Aires, que ante cualquier tormenta, ante una situación que sufrimos los trabajadores y la población, vemos la situación de precariedad y todo el negociado inmobiliario y el negociado que se ha hecho con respecto a la tierra, generó toda una situación de pérdidas y hasta una situación grave con respecto a las lluvias, y por eso la respuesta que venimos haciendo del Frente de Izquierda, y bueno, Romina del Pla a la cabeza como Secretaria General del Suteo a la Matanza, es dar una respuesta a eso porque se tuvo que retirar y se tuvo que volver desde la visita que venía desde Colón y que iba a estar hoy a la tarde acá presente. Pero bueno, del Frente de Izquierda, unidad, y bueno, yo como candidato a Senador por la segunda sección electoral, venimos desenvolviendo una campaña muy importante porque vamos a unas 10 días que ya va a ser la elección y vamos a un cuadro donde podemos decir que es un gobierno agotado, un gobierno que se va, pero que deja un ajuste brutal. Ahora han visto hace pocas horas salieron los datos de lo que es la inflación de este mes, que ya es una inflación del 6%, que un acumulado del 38%, es decir, ya algo que nosotros ya denunciamos de lo que era el año pasado cuando se discutía el presupuesto, que era un presupuesto de ajuste, un presupuesto de ataque, veíamos que ese presupuesto no se correspondía a una inflación que se iba a desenvolver en el país, y ya estamos hablando de que la inflación de este año va a ser casi el 50%, que se expresó fuertemente que después de la derrota del gobierno en Las Pasos, y con lo que es la devolución y el golpe de los mercados, ha sufrido una situación de un golpe fuertemente en nuestros salarios, en nuestros bolsillos. Entonces en ese punto vemos que la campaña del Frente de Izquierda es una campaña marcada en cómo denunciar y esclarecer el papel principalmente de un gobierno ajustador que se va, pero un gobierno que viene, que ya nadie niega, es decir, más, es decir, hoy el virtualmente presidente Alberto Fernández, que hasta ya dice que va a ser el próximo gobierno, claramente no tiene su planteo en cómo hoy discutir la cuestión de ganar más votos, sino claramente mostrarle a los mercados, mostrarle a los grandes grupos económicos de que realmente va a llevar a cabo los intereses de lo que hoy está planteado por parte de los empresarios acá en el país, que es la reforma laboral, una reforma laboral que no ha podido lograr imponer el gobierno macrista por la respuesta popular que han llevado a cabo los trabajadores y las trabajadoras, pero también avanzar con la reforma previsional que sí ha podido el gobierno con el 2017, pero profundizando la edad jubilatoria y diferentes reformas impositivas con la idea de favorecer todo lo que es el negociado de las patronales. El Frente de Izquierda, como lo ha marcado muy bien en el debate presidencial del domingo pasado, se coloca como una contraposición a estas variantes de ajuste, variantes de seguir defendiendo lo que es el saqueo de los recursos nacionales a partir de lo que es el acuerdo con el FMI y desenvolver un ajuste a los trabajadores de la juventud y en ese punto una respuesta que nosotros planteamos y desenvolvemos el Frente de Izquierda para enfrentar, es decir, ahora en este cuadro electoral diciendo un fuerte voto masivo al Frente de Izquierda, pero también preparar la intervención de los trabajadores, de la juventud, de las mujeres para enfrentar este ajuste que hoy se viene desenvolviendo y que hoy quiere desarrollar, es decir, el gobierno actual que lo viene profundizando y un próximo gobierno que ya plantea en ese punto continuar con esa política de ajuste y de beneficio a los grandes especuladores y a las grandes patronales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!